Evangelio meditado de hoy miércoles 31 de mayo del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor mío, dame sabiduría para comprender el significado de tu evangelio Que pueda darme cuenta lo que tú esperas de mí en este día Hoy me permites disfrutar de una escena maravillosa Entre dos mujeres fieles a la palabra de Dios La visitación de la Virgen María a su prima Isabel Ambas bendecidas por Dios La Virgen María por ser la elegida para ser tu madre E Isabel, una mujer estéril Que luego de muchos años Dios le había concedido el milagro de procrear Un encuentro lleno del Espíritu Santo Donde Isabel reconoce a María como la madre de Dios Y donde la Virgen María expresa su gozo por medio de una hermosa alabanza Dios ha hecho grandes cosas en la Virgen María Y es que ella ha sido digna de todo cuanto le fue dado Pues su humildad, pureza, obediencia, fe y demás virtudes La hicieron merecedora Pero también en mí Dios ha hecho grandes cosas Me dio el don de la vida Me llenó de cualidades y destrezas Y lo más importante Seré llevado al cielo si trabajo por ello La Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma Porque cumplió con todo lo que Dios dispuso para ella Aceptó llevarte en su vientre Y se mantuvo confiada a pesar de las muchas pruebas que tuvo que pasar Me pregunto ¿Qué tan dispuesto estoy para aceptar la voluntad de Dios? Es posible que me falte fe para resistir ante las tribulaciones Pero te ruego que me fortalezcas para que pueda seguir el ejemplo de la Virgen María Vivir con fe y esperanza Especialmente en las tormentas de mi vida Para dar fin a nuestro diálogo Es importante que resalte las virtudes de la Virgen María Quien por su sencillez, pureza y fe Fue elegida por Dios entre todas las mujeres Y tuvo el privilegio de llevarte en su vientre Amarte y tenerte de cerca por muchos años Puedo ver en ti la gloria de Dios en todo su esplendor Señor Jesucristo Que no me aparte de las virtudes de tu Santísima Madre Para que puedas llevar a cabo la voluntad de Dios Lléname de tu Espíritu Santo Para que pueda permanecer fiel a tu palabra Ante cualquier tentación que se me presente Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.